Lina, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Puedo apearme del tratamiento de excelentísima señora, que lo eres, por dos veces? Sí, por favor, sí, claro, claro. ¿Incluso de usted? Sí, sí, también, me encantará. Con tanta gente pernoctando en el Hostal Royal Manzanares, ¿por qué te decides a dejarlo? Pues me decido a dejarlo porque, en principio, este hostal solo iba a estar, pues, muy poco tiempo, íbamos a estar nada más que 13 capítulos, después estuvimos 26, después no sé cuánto, y ya me parece que íbamos como 58, 60, yo qué sé, no sé, muchos, ¿no? Y entonces ya solo me quedan de grabar cuatro y creo que es el momento de dejarlo, pero creo que es el momento de dejarlo convencida de que, además, me voy a arrepentir porque dejar una serie así en pleno éxito, ya sé que no es bueno, pero tampoco me gustaría dejar que fuera la gente dejando de ver la serie, ¿no? Yo siempre he preferido irme del teatro con el cartel de no hay billetes a irme con dos filas de butaca, entonces prefiero que el público me siga diciendo qué pena que se vaya, que digan otra vez, está pesada. Pero desde que has anunciado que dejabas el Hostal, ¿tienes más ofertas que un economato militar? Hombre, no, no tanto, que va, que va, que va, no, 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 ahora quiero, bueno, descansar un poco y, bueno, y esperar. Ya. Dime cómo se hace para tener todos los jueves un 40% de cuota de pantalla, porque yo no paso del 39%, ¿no? No tengo manera de llegar al 40%. No, no, pues nada, no tienes que hacer nada, yo creo que lo que haces, lo haces muy bien y entonces, pues no llegarás al 40%, llegarás al 50%, estoy segura, y si no llegas es porque, bueno, no sé, porque te pondrán fútbol, porque te pondrán fútbol, seguramente. Sé que algunos intelectuales no se ríen ni en el látigo, ustedes conocen el látigo, el látigo se ríe de todo el mundo, en tu habitual en que se haya montado en el látigo y no se ríe, no, no. Pues, ¿cuánto cuesta hacer reír a un intelectual? Pues la verdad es que no, no me he fijado mucho, porque yo cuando salgo al teatro o a la televisión o esto, o al cine, no me preocupo si para estar, cómo se hace reír a uno y cómo se hace reír a otro, yo no sé hacer reír más que de una manera, entonces lo hago lo mejor que puedo, con el corazón, con el alma, con los ojos, con las manos, con las piernas, con lo que puedo, o sea que... El método LM, es decir, el método Lina Morgan, ¿se lo has enseñado a los jóvenes o es un secreto como el tercer secreto de Fátima? No, 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 por favor, no. No, yo no tengo ningún secreto, yo tengo una manera de trabajar como casi todos los actores del mundo entero, unos tienen una manera de hacer las cosas de una manera y otros de otra, y yo tengo la mía que a mí me ha ido bien y nada más. Últimamente te he oído decir que sin pareja no se puede vivir, ¿eso es un homenaje a la Guardia Civil? Hombre, no estaría mal, no, pero no, 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 quiero decir que es difícil vivir sin pareja, pero vamos, yo estoy acostumbrada, yo normalmente no he vivido nunca con pareja, he vivido con mi familia, que es más que a veces que la pareja, o sea, yo no sé, para mí lo primero es mi familia, después está mi trabajo, están también mis amigos, el amor por encima de todo, por encima de todas las cosas del mundo, creo que está el amor, el amor a la gente que te sigue, el amor a tu familia, el amor a tu trabajo, a tus amigos, el amor a todas esas cosas, o sea, que lo que pasa es que sin pareja es difícil vivir, pero no imposible, aquí estoy yo para demostrar que no es imposible, yo creo que a veces es casi mejor, porque vives y entonces pues quieres pareja cuando quieres y cuando no, pues no, y de la otra manera la tienes que tener siempre, o sea, que me parece que mi sistema es el mejor. ¿Cuántos botes de gel tienes en tu bañera, Alguina? Pues nada más que uno. ¿No me habían dicho a mí que coleccionabas? No, no, no. ¿Dónde está? Pérez, por favor, vete dando tú mismo, antes de que llegue yo, es que es mi documentalista. Ah, pues mal, no, no, no. ¿Cuántas veces se ha empeñado la vida en mostrarte su cara triste o más amarga? Bueno, la vida, pues como a todo el mundo, no sé, quiero decirme, la vida me ha dado palos muy gordos y me ha dado muchas alegrías, creo que en mi trabajo ha sido el público excesivamente generoso y no lo digo con ninguna falsa modestia, creo que me han dado mucho más quizá de lo que yo he dado, aunque también tengo que decir que yo creo que les he dado todo lo que he podido, si no les he dado más ha sido porque no doy más de sí, o sea, les he dado mi amor, mi vida, mi entrega, mi trabajo, mi garganta, mis piernas, mi alma, todo, ¿no? Pero la vida me ha dado por los palos que le suele dar a las personas, a todas las personas. Yo creo que lo malo de ir haciéndote mayor es que vas perdiendo las cosas que más amas en tu vida, ¿no? Y bueno, yo he perdido a mis padres, éramos una familia casi numerosa, éramos cinco hermanos, y papá y mamá, y ahora pues solo somos Julia y yo, y entonces, bueno, la vida me ha dado un palo gordo con lo de mi hermano, pero bueno, pues hay que intentar seguir adelante y superar las cosas como cada uno puede. ¿Volverías al teatro demasiado pronto? Yo quiero volver al teatro porque es una deuda que yo creo que tengo conmigo misma, más que con nadie, pues no tengo deudas, con nadie afortunadamente lo tengo todo pagado, porque para eso he trabajado muchísimo desde, fíjate, desde que tenía 13 años que empecé a trabajar, y tengo ahí tantos ya, pues no, que yo sepa ahora mismo deudas gordas no tengo, tengo solamente conmigo misma una, de volver al teatro, tengo que volver, porque quiero volver al teatro, quiero pisar ese escenario del Teatro de la Latina, quiero ver otra vez las luces, los focos, el público de cerca, así, hola, ¿qué hay?, ¿cómo estás?, no sé, sin hablarnos, con los ojos, ¿no?, y, pero quizás sea demasiado pronto, porque el teatro guarda demasiados recuerdos, recuerdos todos muy hermosos de mi vida con mi hermano, y entonces, pues, es difícil, pero, pero, pero tengo que volver, voy a volver, no sé cuándo, pero, pero voy a volver, de verdad. ¿Cuántas veces te has vestido de novia a lo largo de tu carrera? Uy, muchas, muchas, sí, 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 me he vestido, además, con unos, unos maridos estupendos, yo, que así recuerde, así por encima, yo me he casado con Alfredo Landa, que está muy bueno, y además está muy bien, me he casado con Arturo Fernández, que está también muy bueno, y es más alto, un poquito más, pero, bueno, no sé, he tenido de todas las restas, ¿no?, me he casado con Pepe Sacristán, me he casado con José Luis López Vázquez, que, bueno, bueno, no, que, que no, que ya no está tan así, ¿no?, no, pero en aquella época estaba bien. Y, ¿con quién más me he casado?, no sé con quién más me he casado, ah, bueno, he estado a punto, a punto de casarme con José Coronado, que está muy bueno también, buenísimo, buenísimo, pero, ¿sabes qué pasa?, que, bueno, con ese estuve a punto, con los demás me casé, me llegué a casar, y lo pasé bien, y ahora, pues, estaba a punto de casarme, la semana pasada estuve a punto de casarme, estábamos de boda la semana pasada todos, y la semana pasada estuve a punto de casarme, pero al final me arrepentí, porque, ¿sabes qué pasa?, que Reme es una tía muy estupenda, es muy antigua, pero es muy noble con ella misma, y sobre todo con ella misma, y con los demás también, por eso me gusta ese personaje, y entonces decidió no casarse a última hora, porque dijo, no, está bien que yo me case con un hombre que le quiero, pero le quiero entrañablemente, que es Pedro Royán, que adoro, y que además es un ser maravilloso, porque Reme está enamorada en el fondo de otro, de un golfo, como siempre nos enamoramos, casi siempre las mujeres, con perdón, casi siempre nos enamoramos del que no debemos, ¿es verdad o no?, pero que no es un golfo, es un ser también maravilloso que es Joaquín Kremel, y es un compañero ideal, y me va a dar mucha pena dejar esta serie, pero fíjate que yo estoy convencida de que estaré en el caso, ¿es verdad?, estaré en el caso, ¿eh?, me va a parecer hasta raro que me case, pero me case. ¿Hubo algún golfo en tu vida? Bueno, en mi vida ha habido de todo, como en la vida de todas las mujeres, a lo largo de tantos años, pues te puede pasar de todo, o sea, bueno, malo, regular, golfo, no golfo, simpáticos, altos, bajos, o sea, tampoco tantos, tampoco voy a presumir yo aquí de tantos altos, ni muchos bajos, no, no, bien, 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 he estado bien, normal. Bien. Sí. No, te lo digo porque con tantos ensayos no has decidido casarte como la infanta, que por cierto se casó el sábado, no sé si lo sabes. No, no, se casó. Bueno, es una pena porque no ha sido cubierto debidamente por los medios de comunicación. Pues me dejaron una pieza. Sí. No, no tengo ni idea, o sea, se ha casado por fin. Se ha casado, se ha casado. Y ya la gente de sorpresa, además, en Barcelona no se enteró nadie. Nada, ¿no? En España tampoco fue, le dijo a su padre, papá, que mañana hay lío. Ah, sí. Y pum, llegó. Pues la verdad es que yo me alegro mucho y además la deseo de todo corazón a ella y a su esposo ya, que sean muy felices y que tengan toda la suerte que yo no he podido tener, que la tengan ellos. Que sí que la he tenido a mi manera, pero de otra manera. ¿De qué manera? Pues de una manera especial. Yo creo que cada uno tiene la vida que uno quiere tener, o casi siempre, ¿no? Casi siempre, pero casi siempre te organizas tú tu vida y te dices, pues yo quiero ir por este camino. Y bueno, a veces te ponen muchas, muchas vallas y muchas cosas, pero con un poco de agilidad. Yo soy una persona que estoy bastante ágil para mi edad y eso. Y entonces me muevo bastante bien y he tenido una vida bien, agradable. Y he tenido la vida casi que he querido. ¿Cuál fue el primer día que te diste cuenta que con tu fuego de piernas el público moría, literalmente? Hombre, moría, no, pero se reía, que es bonito, ¿no? Yo creo que lo más hermoso del mundo es hacer reír a alguien, ¿no? Y entonces, o por lo menos arrancarle una sonrisa. Incluso los que dicen, ay, qué gansa, siempre hace lo mismo. ¿Tú sabes lo difícil que es ser una gansa que hace reír a alguien? Bueno, sobre todo cuando te dicen en plan cariñoso, cuando dicen en plan despectivo, no me gusta nada. Cuando dicen, es una payasa. Yo creo que ser payaso es una cosa muy importante y muy respetable y muy difícil, además. O sea, a mí, yo creo que en el fondo soy una payasa frustrada. Por eso, pues, pongo las piernas así, pero las pongo, ni me di cuenta el día, ni la hora, ni cuándo, ni cómo. Porque yo creo que he nacido así. O sea, es una especie de cosa que yo hago, pero que no tiene ninguna importancia. No, pero es verdad, me sale, o sea, gracias a Dios tengo una especie de facilidad para hacer lo que quiera. O sea, no me cuesta ningún trabajo, no voy al gimnasio, no hago... No, para hacer eso tienes que ir al gimnasio. No, no, para nada, para nada, te lo prometo para nada. Lo puedo poner lo que quieras, pero te prometo que para nada voy al gimnasio, ni para nada... Yo hago eso de escogeringo ya. Claro, porque tú estás mayor. Es otro problema. Eso es otro problema. Bastante drama tengo yo con mis 40 años. Claro, eso es otro problema. Yo no. Yo he cumplido esos. Pocos. Dime, ahora mismo, ¿tú te planteas lo que sería tu vida sin los medios? Es decir, sin la televisión, sin el cine, sin el teatro, en tu casa, descansando... No, no me lo quiero ni plantear siquiera, no, no, no me lo quiero plantear porque yo no quiero retirarme de esto hasta que el público me retire. Yo espero que el público no me retire nunca, o sea, no quiero retirarme. No, no, de verdad, no quiero, no quiero, o sea, no me lo planteo porque digo, no, primero no puede haber vida sin televisión, no puede haber vida sin teatro, no puede haber vida sin cine, sobre todo sin teatro. O sea, el teatro es una de las cosas más hermosas del mundo. La televisión la necesitamos porque nos hemos hecho cómodos, porque la necesitamos, y el cine es importantísimo, o sea, que yo creo que sin esas tres cosas no se pueden vivir, y yo no me planteo el que me vaya a retirar. No quiero retirarme. Hasta aquellos lugares tan lejanos. ¿Qué retira a la gente de los teatros? ¿En Raúl, las Spice Girls, los Culebrones, o el teatro soporíferamente profundo? Perdón, no entendía la pregunta. ¿Por qué la gente no va al teatro? Ah, pues... La que no la vaya. No, bueno, yo creo que desde luego el teatro es lo que menos se cuida del mundo, o sea, el teatro la gente no va porque tampoco quizá le demos lo que el público quiera ver. Puede ser. Empiezo por ahí. Pero después te digo, está difícil la noche. Si hace calor, porque no te apetece meterte al teatro. Si hace frío, porque hace frío. Hay que aparcar, hay que deshagar las entradas. Y luego en televisión, pues la verdad es que estamos muchos en la televisión. Y entonces, pues es más cómodo, es más barato, yo lo comprendo. Pero evidentemente, como el teatro, cuando hay algo que realmente al público le interesa, yo creo que el público sigue llenando los teatros, el público sigue llenando al teatro. Luego tenemos nuestro enemigo mayor, que es el fútbol, pero que contra eso no podemos luchar por una serie de razones que te voy a explicar. Claro, que sí. Precisamente, ¿te divertiste mucho haciendo cine? ¿Era divertida aquella época haciendo cine? A mí era divertida, lo que pasa es que yo pasaba mucho sueño, porque yo hacía dos funciones diarias, y en aquella época no se descansaba ningún día. No sé por qué razón, los del teatro no teníamos derecho a descansar, y no descansábamos. Entonces, me levantaba muy temprano, a las seis de la tarde me iba corriendo al teatro, me hacía dos funciones, me volvía a dormir lo que podía, porque yo soy mi dormilona, y luego por la mañana me venían a recoger corriendo para ir a hacer una película. Claro, es que era una vida terriblemente ajetreada, y todavía no me daba tiempo a dormir, y yo soy mi dormilona. Pero era muy divertido, porque era muy bonito, estábamos siempre luchando por llegar, por ser, por hacer. O sea que, no sé, es una época que yo recuerdo con especial cariño, y hacíamos el cine que se hacía hace veinte años, o veintitantos años, y he hecho el cine que se hacía en aquella época, después pues no he hecho, he vuelto a hacer cine, porque tampoco me han llamado a nadie para decir ¿quieres hacer esta película o no quieres hacerla? Bueno, pues no lo he hecho y no lo he hecho y ya está. ¿Qué te dirían tus padres si hoy te vivieran en esta roya de Manzana? Bueno, a mí, mi padre, me gustaría que lo hubiera visto, porque mi padre hace ya quince años que no está con nosotros, y aunque yo creo que la gente que te quiere te ve siempre, ¿no? Pero, bueno, es un tópico que decimos, por lo menos las personas que creemos que realmente hay alguien arriba y que nos están viendo. Bueno, pero a mí me hubiera gustado que mi padre me hubiera visto. Mi padre siempre se sentía muy orgulloso de mí, muy feliz, y cuando yo era muy jovencita, casi una niña, él me dio el permiso para que yo fuera y para que pudiera salir con los chavalillos de España. Él era absolutamente feliz de que yo trabajara en esto. Lo que a mí me gustaba, o sea, no había problema. Mi madre, como las madres de casi todas las épocas, pues siempre tenía un poco más recelo con esto de la profesión, ¿no? Se pensaba que, bueno, pero luego se dio cuenta que no, que yo seguía en casa, que era muy buena hija y muy buena chica, y entonces, pues nada, feliz. Y entonces mi mamá hace que falta con nosotros solo cinco años, va a hacer seis, y ella afortunadamente ha vivido una época buena mía, no digo gloriosa porque no me parece bonito ni elegante, pero ha vivido una época bonita, me ha visto, me ha visto con los teatros llenos, me ha visto triunfar, me ha visto en la televisión, en fin, me ha visto muchas cosas y mi madre también estaba muy feliz de que yo me dedicara a esto. Sobre todo, ella siempre decía, siempre llevaba una foto mía en el bolso, era muy bonito, porque siempre decía, si usted sabe quién soy yo y la acepto, no, ya pues yo soy Mire, Mire, sacaba su foto y decía, soy la madre de Lina Morgan. Una ternura enorme. Entonces era, yo, en eso me he sentido muy feliz. Lamento que mi padre no haya podido vivirlo tan bien con ella, pero bueno, así es la vida. Eternamente gracias, querida. Gracias a ti. Gracias, señora. Damas y caballeros, Lina Morgan.